Hoy es un día muy importante porque hoy se da un paso firme respecto a la unión de los fondos de agua en Colombia, los fondos de agua de Perú y de Ecuador. Representar una región que trabaja responsablemente por apoyar la seguridad hídrica de nuestros países será fundamental en el camino que tenemos que implementar en este momento respecto a un proceso de cambio climático que enfrentamos hoy. Hoy la unión fortalece los fondos de agua en términos de capacidades, en términos técnicos, en términos de monitoreo y por supuesto en el intercambio de experiencias buenas y malas que nos permite crecer en el ejercicio de la seguridad hídrica de nuestros territorios. Creo que ayer en la visita de campo se demostró que el fondo es real. Miren, realmente existen muchas plataformas y pueden haber muchos fondos de agua en muchos territorios, pero realmente cuando la tecnicidad baja la acción y se encuentra un ecosistema vivo, uno dice que el ejercicio de la gobernanza y en este momento lo que ha hecho Vivo Cuenca con la articulación del sector público y el sector privado realmente nos demuestra que son a través de las plataformas que se pueden generar resultados evidentes y sobre todo garantizables. Es importante esos espacios como encuentro latinoamericano porque lo que está pasando con el cambio climático y lo que está pasando en el mundo es una cuestión de región. Nosotros necesitamos posicionar nuestras acciones y no posicionar a través de una imagen, sino posicionarnos a través de las acciones. Entonces, si yo desde el oriente colombiano hago unas acciones contundentes, es importante ponerme al lado del par mío que en este caso es el Fondo de Agua Bogotá, el Fondo de Agua Manizales, el Fondo de Agua del Valle del Cauca, Popayán, estamos hablando incluso de fondos de agua como Cartagena y Santa Marta que también se vienen uniendo gracias a unos ejemplos ya evidenciados, como es el ejemplo que nos da hoy Vivo Cuenca Manizales. Realmente para nosotros es indispensable llevar la batuta, pero en términos de ejemplo para que otras plataformas también se sumen. Realmente las acciones son muchas las que hay que hacer y realmente necesitamos unirnos y masificarnos.